Presentamos el show de Silvio, gracias a... Perdóname, 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 yo te amo Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales Está en el show de Silvio, hay mamacita y tosita, bueno Bueno, el show de Silvio hoy se viste de gala, rompe todos los ratings de audiencia Porque en este estudio tenemos una leyenda viva de la música dominicana Es muy fácil lograr quizás un éxito Es fácil armar una agrupación y presentársela al pueblo dominicano Pero cuando un artista logra penetrar en lo más profundo de un corazón de un pueblo Quedarse como un artista emblemático para siempre de la República Dominicana Es algo histórico y este artista lo ha logrado Tiene un poder sobrenatural para hacer música Compositor, arreglista, instrumentista Yo me atrevo a decir que si hacemos un top de los 5 mejores bachateros de la República Dominicana Él tiene que estar aquí El show de Silvio se viste de gala porque tenemos a una de las más grandes estrellas de la música latinoamericana Porque suena en el mundo entero ¡Con nosotros, Joe Emera! ¡Ay, mamacita! ¡Eso quita bueno! ¡Eso! ¡Eso quita bueno! ¡Eso quita bueno! ¡A ver si puedes sacar! ¡Por tus cartas del verano presentía! Este año, vendrías a abrazar Quiero mi papá, también ser un beso de mi boca Para cantar, para que no hubiera enfocas Y no me pareciera encima Porque esa mujer no quiere estar con nadie Quédase conmigo Cuando las mujeres quieren Nadie puede tenerlas Muestro cada vez me enamoro más De mi niña linda Deja que te hable Amor, no me ignore Yo por tu amor Listo y cocino Lavo los platos Te traigo, yo sé Soy el hombre de tu vida Mi piel no mata Pero mortifica Mi piel no mata Pero mortifica No voy a dejar Ay mamá, lo logré El maestro aquí ¿Cómo está usted? Gracias, qué honor El honor es mío, de verdad Gracias Estoy muy contento de que usted esté aquí Y usted sabe que el show de Silvio es natural Aquí yo no tengo poses Usted sabe que yo no soy locutor ni periodista Yo que me metí en esto Natural, las cosas naturales son muy... Natural, entonces por eso quiero decir Usted me mandó a felicitar Con un músico suyo Así es Mi amigo Facundo Así es El día que yo escuché eso Yo me emocioné muchísimo Así es Dice, Joey, que lo estás haciendo bien Que le guste el programa Entonces yo de una vez dije No, espérate No, hey, yo quiero que el maestro venga Y aquí sucedió algo hermosísimo Un testimonio del pastor Miki Un gran compositor dominicano Que le ha hecho temas a algunos bachateros A usted Y él confesó que en una época de su vida Él dormía en el parque Enriquillo Como un indigente No se recortaba ni nada Nadie creía en él Y que él un día fue a una tienda de disco Cantó un tema Lo llamaron a usted Usted se apareció Entonces él dijo Que usted le preguntó ¿Tú tienes ese tema registrado? Y él dijo No Y usted lo cogió Lo subió a su jipeta Lo bañó Le dio un dinero Y lo llevó a registrar la canción Eso es verdad Sí, porque respeto Igual yo siempre respeto a los compositores Y como soy compositor Y cada compositor Yo quiero que tenga sus cosas claras Porque así también Me libra a mí De problemas Tú sabes Claro Si está todo claro Pues ya yo sé que esa canción es de él Y así sucedió Y gracias a Dios Yo lo felicito mucho Porque él es un gran compositor Un gran compositor Pero yo quiero grabarme ese momento ¿Cuál fue el tema que él cantó? Así es Así es la vida Así es la vida ¿Entiendes? La vida es así ¿Qué lluevera llega? Sí ¿Dónde está el compositor? Pero yo estoy ahí Claro Con tu afro No, sentado en Paraguay Sin bañarte Pero de muchas semanas Sin bañarte Con... tú... Escúchame, esta entrevista es con respeto Sí, no Pero tú tenías un bajo encendido Pero terrible Ok, está bien Por todos los lados Por todos los lados Por todos los lados Ok, pues tú estabas... Un mendigo líder Ok, y lluevera cuando te ve Que le dice... No, él está buscando el compositor Dice... Polito, ese ¿Tú la registraste? Digo, no, yo no la he registrado Él, como un caballero Me llevó a la ONDA Oficina Nacional de Derechos de Autor Que está... Estaba en esa... Estaba Estaba en la Isabel la Católica En la zona colonial Sí ¿Ese mismo día? Ese mismo día, varón ¿Luevera hizo eso? ¡Claro! ¡Claro! ¡Wow! O sea, Luevera te subió en su carro Me subió en su carro Estoy bajo Ya usted sabe, varón Que bajo todos los vidrios ¿Qué? Sí Súbete aquí Sí Y dijo, vamos a registrar eso Sí Y él mismo te llevó Me llevó Pagó los 100 que había Pagó y todo Y lo hizo a mi nombre A tu nombre A mi nombre Espérate, páralo ahí Un caballero, un caballero Le agradezco Y lo registró a tu nombre Lo registró a mi nombre Que oye, hubiese podido truquearte, lluevera Claro que sí Porque yo, Silvio A mí me daban 500 pesos Ese día Porque yo no conocía nada del negocio Si te daban 500 pesos O ya, un logro Tú te hubieses desaparecido Feliz de la vida Para el parque de una vez Sí A cigarrillo y a brindarle a los tigres Oye, oye Me dio 1000 pesos ¿Yo? Sí Cambió mi vida Porque en ese entonces, varón Yo pagué un hotel De esos que se pagan 150 pesos Ah, sí Se pagaba Ajá Una semana Me bañé Ay, hombre Me dio un flow Compraste ropa Sí Te recortaste Sí, compré ropa Sí, me puse nítido Me conseguí una novia en el parque De una vez De las palomitas Fea, pero Era tu novia Por fin Ay, entrenaste Sí Te hiciste hombre Wow, yo es vera Mira, usted no sabe lo que usted hizo Él no sabe lo que le hizo conmigo Pero de verdad ¿Usted se recuerda cómo él estaba? Claro Claro que sí Porque hay gente Usted sabe yo Que a veces cuando gente se sienta aquí a dar testimonio Yo creo que eso es mentira Él le está poniendo sazón Él no era loco o nada Es verdad que él andaba como un indigente Claro que él O sea, a veces hay cosas Que aunque tú no quieras ser Parecen A veces aunque tú no lo seas Dependiendo de tu posición Tu forma de vida Lo que tú tengas para Poderte comprar una camisa Poderte comprar un pantalón Un zapato Y a veces Pero 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 hay gente que lo parece Hay uno que parece Y otro que a veces lo son Para mí parecía así Pero yo sabía que era un tipo Con mucha habilidad Con mucho Un compositor Pues yo soy jodón Para coger una canción Yo no cojo cualquier canción Porque si no Yo tengo que ver Que tenga una historia Bien detallada Y si en caso le falta algo Yo lo agrego Que sea por ejemplo Para mi estilo Pero esa no Esa fue Completa Que me la entregó Completa O sea que no tuve yo Que hacerle nada Pero él estaba barbú Mal vestido Así es Así es Y por qué usted le dijo Ven vamos a registrar eso allí Porque sabía La habilidad Y la capacidad Que él tenía Y que podía ser un palo Esa canción Porque a lo mejor yo En ese tiempo también Unos meses Unos meses todavía atrás Yo también andaba Similar Por la forma de vestir La forma de recortarme La forma de vivir Y entonces Es lo que te digo Pero Pero bien Esa capacidad De ser un compositor Que hasta el día de hoy Siguen pegando Sus temas Así es Me gustó lo que usted Acaba de decir Sí Al usted venir De una clase Pobre Claro Que es así Sí Para comprarte un pantalón Una camisa O un zapato Eso era algo Terrible Que tú tienes que cantar Con el mismo pantalón Que hoy día Uno lo carga roto Porque Es una moda Es que paga unos cuartos Que son carísimos Esos pantalones rotos Pero antes No había forma De comprar otro nuevo Dios mío Sí Bueno Usted sabe maestro Yo es que el show De silva De adelante Para atrás De atrás Para adelante Usted lo ha visto Ya sí Yo interrumpo No dejo hablar La altita La gente se queja conmigo Pero esto es así Ya usted cayó en el gancho Está aquí Sí Bueno Sandra Tapia Te quiero Vámonos para atrás De dónde es Yo era Dónde nació Yo nací en un pueblo Que le dicen Cebicos La cooperativa Cebicos Cotuí Cotuí Provincia Sánchez Ramírez Cueva de Cebicos Ahí no que se hacen La piña buena En Cebicos Realmente que se producen Las piñas Las piñas En todo ese entorno Donde yo vivía La cooperativa Cebicos Todo eso Es donde se produce La mejor piña Del mundo Cada vez que yo voy Sí me dan mi piña Sí Y yo le he llevado piña A Luis Medrano También que le gusta La piña de Cebicos Saluda a ese gran empresario Dominicano Luis Medrano Entonces Usted nace ahí Su padre Y su madre Son de ahí también Sí Ellos vienen de descendencia De otros pueblos Del país Pero ahí Yo nací No pero dígame El nombre de su papá Sotero Eras Que ya no está vivo Ni mamá tampoco Ay que pena María del Carmen Batista Que también está ¿Y de dónde era su padre? Yo era de Gaspar Hernández Los dos Sí Moca Gaspar Hernández Salcedo Es su pueblo Ok Entonces usted nace ahí ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 13 hermanos ¿13? 13 Wow Entonces Desde pequeño ¿Cuándo fue que usted Dio una señal Que la familia Comenzó a decir Maca Pero el muchacho Va hacia altito ¿Usted se recuerda de eso? Había un hermano suyo Que ya tocaba ¿Cómo fue? Había un hermano mío Que tocaba Sí Pero yo siendo pequeñito Pequeño claro Siempre estaba Tarareando cosas En el cerebro Entre los pajones Entre los matorrales Y había una señora Que decía Me decía Manteca Cuando yo pasaba por ahí Ya sabía que yo estaba pitando O cantando algo O tarareando algo Seguramente no se sabía nada Y vivía tarareándolo O cantándolo Siempre me acuerdo Que después que crecí un poco Ella me dijo Que yo siempre andaba Por los montes Por los montes Y así Pero ¿Cómo le decía La señora que lo veía? Ella me decía Manteca Así como Pero es que yo era gordito Tal vez O tal vez era muy flaco Le puse ese nombre Nunca me dijo por qué Y ella lo veía como pitando Pitando siempre Como tratando de crear algo Exacto Exacto Ok Y pero después ¿Qué pasó? Algún día usted cantó En la sala de la casa Alguien luego cantando Tocando un instrumento ¿A qué artista le impactó Primera vez desde niño? ¿Pasó algo? Desde niño siempre tuve La ilusión O la noción Por una guitarra Cuando tuve un poquito De uso de conocimiento Yo hacía una guitarra De nylon Aunque le pusiera el palito Usaba así Para apretarle Hasta que yo la afinara Que yo la afinara Por ejemplo Primera, segunda y tercera Ya ahí Uno hacía un tres Que si Tú sabes lo que es un tres Una guitarra Que nada más tiene tres cuerdas Ah que nada más tiene tres cuerdas Ok Usted la fabricaba Exacto Pero yo la afinaba A mi manera Y a veces tocaba Afinaba los tonos Pero Yo quiero saber ¿Cómo usted logró? O sea ¿A quién fue que usted vio Con una guitarra Que le llamó la atención? El hermano mío Hermano Tiene una guitarra ¿Cómo se llama su hermano? Eugenio Veras Eugenio Veras Ahí había también Otro muchacho llamado Felo Que tenía una guitarra Y ellos tocaban O sea Tocaban De noche Los fines de semana Ah entonces Ya usted sentía el deseo Había otro muchacho Que fue uno de los que También más me apoyó Que se llama Eliseo Peña Que me dio la guitarra de él Y me enseñó Algunos tonos Que yo al hermano Era que se la cogía apretada Apretada no Escondía ¿Al hermano del Eliseo? No al hermano mío Ah ok Se la cogía con Dios Porque tú sabes que Él no quería apretada Él no sabía No sabía las intenciones De uno Y uno tenía vergüenza Tenía vergüenza Pedirse la apretada Ok Y uno se la cogía con Dios Y a veces cogía Veía ellos Que cogían el tono Para que se iban a trabajar Yo me quedaba unos minutos Y yo iba a poner la mano de guitarra También para ver El tono que él puso Para yo entonces De ahí Igual fui aprendiendo ¿Cuántos años más o menos Cuando usted hacía eso? No se recuerda Yo supongo que Creo que tenía 10 12 años Dios mío O sea que usted Eso es como un don Que usted lo tenía adentro Claro Entonces siguió pasando el tiempo ¿Qué pasó luego de eso? Luego de ahí ya Igual yo hacía mi guitarrito Cuando no era Porque nunca podías tener una guitarra Hasta que ya no era Un ching más Más adulto Porque su familia De escasos recursos Ah tener una guitarra Que sabe ser algo Muy fuerte Y además que en ese momento Nuestros padres No creían Ni en la música Ni en la pelota Tampoco Porque ellos tenían Que uno era un vago Que si uno se iba por ahí A tocar guitarra Y a beber romo Como decían ellos Era baguero Era baguero Porque no había Sabes Convicción De lo que hoy Es la bachata O la buena música ¿Su padre ¿Qué trabajaba? Y su madre El campo Agricultor Exacto ¿Y había una calle específica Donde ustedes vivían O eso era un monte? Habían calles Pero calles Decimos callejones Ok No calles asfaltadas Ni con arena Ni con Que cuando llovía Había que ponerse los zapatos En una funda Para Para no ensuciarse de loco Ay Dios mío Entonces con el tiempo Usted ahí 12 años 13 años ¿Qué siguió pasando? ¿Usted siguió aprendiendo música? ¿Qué pasó? Sí Seguí entonces Fui ya cuando terminé La parte como estudiante En el campo En la cooperativa Me fui a Cotuí ¿Dónde usted estudiaba? La primera En Cebicos En Cebicos Que sería tal cuarto Creo que se la varía ¿De bachillerato? No tal cuarto De primaria ¿Cómo se llamaba esa escuela? Si supiera que no la tengo así Ok Pero estaba en Cebicos Una escuela en Cebicos Ok ¿Se de ahí se va para? Para Cotuí A comenzar a estudiar El bachillerato El bachillerato Que era entonces Del seto Al octavo Me acuerdo como era Que funcionaba En una escuela En Cotuí también ¿Se recuerda el nombre De la escuela? Una escuela Sí Un liceo Porque Un liceo Uno se ha movido tanto Uno no tiene Tú sabes Y perdón No, no, no Yo soy un abusador Porque usted sabe Que yo busco Todos los detallitos Porque a veces Hay gente que estudió Con usted Que si ven el programa Dicen Ay yo estudié ahí También en el liceo De Cotuí Pero no No son detalles Pero sí En un liceo En Cotuí Sí ¿Usted no se recuerda En qué calle quedaba? En qué sector de Cotuí La calle principal De Cotuí Sí Porque También me fui De Cotuí Muy joven A la capital ¿Por qué se fue A la capital? Y escúseme Ay Dios mío Que yo interrumpo José Tú tienes que hacer Una seña Silvio No interrumpa La altita Yo escúseme No porque la gente dice Silvio No deja hablarle La altita Y es verdad Yo nada más soy yo Que hablo Tiene que toparme Está bien Usted no se siente mal No, no, no Jamás Escúseme Usted vino Para la capital Con sus padres O solo En ese momento Que me trajo Fue el hermano mío Mon Eugenio Veras Que es mi hijo Que tenía la guitarra En el campo Ella tenía una vida Hecha aquí en la capital Ok ¿A qué se dedicaba? En la construcción Ok En ese momento Él estaba trabajando En una No recuerdo exactamente Pero era un servidor Y después se dedicó A trabajar la construcción Porque le era mejor Económicamente Ok Había una señora Que quería hacer un grupo De bachata Y él Entendía que yo podía ser Parte de ese grupo Ya sea como bajita O como segunda guitarra O lo que sea Y me trajo De cotuí Para la capital Para la capital Porque usted se mantuvo Practicando Sí, yo nunca dejé Nunca dejé Tocar la guitarra ¿Y quién le compró Entonces su primera guitarra? La primera guitarra Prácticamente Que sea mía Yo pienso que Que fue José Luis Porque yo tenía guitarra Pero me la apretaban Me la apretaban Para tocar En costuí Me la apretaba un muchacho Ok Para yo tocar Y yo iba a la iglesia Iba a la rondalla Iba A diferentes partes ¿Usted se recuerda A quién era ese muchacho? José Sí, se llamaba Manuel Ceballos Manuel Ceballos ¿Usted sabe por qué Yo le pregunto eso? Porque después Manuel Ceballos Dice Mira, yo es Ahora que tiene cuarto No se recuerda Que yo le prestaba La guitarra Yo me sé Todo eso Truco Entonces Manuel Ceballos Dios te bendiga Claro, claro Lo que fue Toda esa gente Fueron parte De mis inicios Y me apoyaron En cierto modo Entonces ya Pero como usted logra Comprar la suya ¿Juntó un dinero? Alguien se la regaló De ahí yo vine a la capital Ajá Ya Después que terminé El bachillerato Comencé a construir A hacer Agronomía En la universidad A estudiar Ajá Y después de ahí Cuando fue el hermano Mio me trajo para acá Dio, bueno Si puedo seguir estudiando allá Voy a seguir Pero tú sabes Que las cosas No son iguales Cuando usted llega aquí Exacto Entonces llegué Me puse a tocar Con la señora A buscar A tocar con ella Entonces después Me dediqué a trabajar En construcción Como en el 86 Por ahí A trabajar en construcción Pero usted llegó a estar ¿Cómo se llamaba Ese grupo con la señora? No, no tenía un nombre Ella era una señora Graciela llamaba Graciela Pero ella hacía unos picoteos ¿O era así? Ajá Picoteaba así Ella llegó a picotear Una, dos o tres veces Ah, ok Porque el grupo La bachata era muy Muy No era bien aceptada En esa época Sí, nosotros llegamos a tocar En el club de Arroyoondo Pero una sola acepta Ok Porque era muy Decían que era música De guardia Y también de otra cosa Exacto Pero hicimos el intento Ok Por lo menos se hizo un intento Que tocamos en el club de Arroyoondo Que eso era algo Demasiado Grande Ay, y qué bueno Que usted me dice eso Yo, para yo profundizar En ese asunto Hay gente que habla Del origen de la bachata Yo entiendo Que ese origen de la bachata Es dominicano Pero una vez Escuché una voz Por ahí Que habló De que de Puerto Rico Yo dije Pero eso no puede ser Usted nunca ha oído Comentario de eso E incluso José Manuel Calderón No viene siendo Como uno de los Primeros bachateros En ese momento Entre el bolero Y la bachata Había una Cierta Similitud Similitud Es verdad Y también había Un Por el bolero Había Un amor Cuando se decía bachata Ahí comenzaba El problema De De la gente A asimilarlo Porque aunque tú lo hicieras Tipo bolero Si decías que era bachata Muchos de ellos También hacían bachata Y no querían decirlo Porque El que el bolero Que era el que se hacía El que decía 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 José Manuel Calderón El que decía Luis Segura Que era más Mal paso Más suave Luis Segura Le llegó a meter Cantidades de instrumentos Buscando Lograr Lo que se ha venido logrando Entonces Yo escuchaba mucho A Luis Segura La historia Tal vez yo no la pueda Definir Porque Yo nací en el 64 Y la primera bachata Fue en el 64 De ahí para atrás Lo que pasó Yo no ¿Cuál es la primera bachata? ¿Quién la cantó? La cual La que yo escuché Ajá Yo recuerdo Que escuchaba mucho A José Manuel Calderón En Radio Guarachita Escuchaba Luis Segura Radio Romero Santos Ok Por ahí ¿Cómo es el movimiento? Inocencio Cruz Rafael Rafael La encarnación O sea Que eso también Venía a sonar En la Guarachita Era un poquito Más rapidita Y Y no tan Tan trigo Como Como nuevamente Los boleros Los boleros Es muy buena Esa definición Usted sabe que Este programa Lo ve mucha juventud Y llegará un momento Cuando se quede esto En las redes sociales Que la gente lo verá Como consulta Y eso es bonito Interesante Decir como que La bachata Viene siendo Como un movimiento Que viene del bolero Pero vino modernizándose Sí Es como Como Escúseme que haga este ejemplo Por ejemplo El merengue tradicional Y el merengue de calle Que se está haciendo ahora Que es muy diferente Sí Pero es merengue Es merengue Exacto Y contiene La tambora La guira Exacto El bajo Y instrumentos Que son La conga Que son esenciales Para el merengue De nosotros De nosotros El bongó La guira La segunda guitarra Y un re quinto Pero eso es mi forma De verlo No voy a decir Que sea así Es mi forma de verlo Y de analizarlo Exacto De que esa Esa fue una etapa Que las dos Que una fue bonita O es bonita Perdón Fue no Es bonita Y que entonces En ese momento Se cantaban aquí Canciones que también No eran tan Tan Pero Ellos mismos Para buscar conectar Con la gente Había que decir palabras Tú sabes Que esa mujer Ay pero estoy entendiendo Que esa mujer Que está ahí Que esa me la llevo yo Que No maestro Pero mira A mí se me está Derrizando la piel Porque usted está Profundizando Bolero Ejemplo Dama tan hermosa Pareces una princesa Bachata Mujer tú te ves buena Me quiero matar por ti Es por ahí Que esta noche Me la paso bebiendo Y no me importa morir Hay muchas canciones Que hablan De esos términos Ajá Puede ser que eso Haya sido parte Del desprecio Inicial De la bachata De esa barrera Puede ser Si no Lo estamos analizando Aquí porque usted Sabe que el show de Silvio Natural entre usted y yo Parece que quizá Ese estilo de letra La gente decía De que wow Si tú escuchas Decir Esa mujer que está ahí Esa me la llevo yo Por esta noche Por ella me mato yo Me muero yo La mato Tal vez ese tipo de cosas Tal vez Que se escuchaban No sé como lo estoy diciendo Tal vez pudo haber tenido Un poco de rechazo Ah pero espérate En cierta sociedad Entonces los bachetarios Fueron los primeros urbanos Los urbanos del bolero Pero que no se desean Las cosas tan Tan directas Se hablaba un poquito De Quizá de más hombres Exacto De verdad Quizá de más cuartos Lo que sea O tal vez no Posición Que me la llevo yo Te la quito Cosas que yo Escuchaba en el camino Pero Aurelio Romano Es muy directo Que Casi mente Si no a la franca Casi mente está en una A la franca Esta noche Te lo voy a meter Tranquilo Maestro Oye todo el mundo Aplaudiendo Y se ganan premios Ok pero Ok Vamos a dejar eso ahí Eso casi está en un caballo Como dice Si 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 Entonces Que interesante Eso Y claro Ejemplo Si hablamos de la bachata Yo creo que lo más fuerte Fue ejemplo Un Blas Durán Y Blas Durán Utilizaba un doble sentido Cómico Cómico Si Cómico Muy fuerte Me duele el hueso Me duele el hueso Cosa así Y Luis Varga Nosotros Un día En el canal 7 Nosotros comenzamos a cantar Yo tocaba con Feli Mirabal Y yo cantaba un merengue Que era de Luis Varga Andando yo por el campo Descubrí una maravilla Andando yo por el campo Descubrí una maravilla Un hombre comiendo un mango Cortaron Nada más comencé yo así eso Cortaron el programa Y yo ¿Y qué fue? ¿Y por qué? Porque será Ellos sabían lo que Porque después del mango Venía Exacto Ay Dios mío Sí Era una época muy Respetuosa Respeto Todo eso Nos sacaron el programa Así ya terminó Se lo llevaron Ay Dios mío Un saludo a Feli Mirabal Así es Pero espérate Usted era músico De Feli Mirabal Ajá Ah no pero espérese Ya eso fue aquí en la capital Ya No pero hecho de decirle De adelante para atrás Un desarrollo grande Que ahora me fui para la historia Volvemos para atrás Usted llegó a la capital Tocó un par de picoteos Con la señora ¿Qué pasó? Se debarato ese grupo ¿Qué pasó? Ajá Después me fui a la Me mudé de aquí Yo viví en la Agotinita ¿En qué parte de la capital? En la Agotinita En la Agotinita Ok De ahí me fui a Sabana Perdida En Sabana Perdida Entonces comenzamos a un grupo Se llamaba Los Conquistadores Escúseme maestro ¿Pasaban a Perdida solo O con su hermano se fue? No El hermano me se quedó aquí Y yo me fui solo Solo Ok Ahí comenzé Nunca dejé la guitarra Siempre trabajando En ese momento Dejé de trabajar la construcción Ay pero espérese Que es un dato histórico Construcción Pero ¿Qué usted hacía Trabajando en construcción? Mecla Mecla Lo primero que tú comienzas A hacer en todas partes ¿Es qué? Si tú Para tú ser ingeniero de sonido Primero tienes que mamboi El mamboi Sí Primero Exacto E ir aprendiendo en el camino Entonces usted era el ayudante Era ayudante Pero inteligentemente Yo fui rápidamente creciendo Pero hágame el cuento El ayudante que era El que cargaba la arena Exacto La cubeta Cargaba el blog Cargaba la arena Que atendía al maestro De casas que se construían De casas que se construían O sea significa que en la capital Hay casas que usted puede decir Yo construía ahí Yo beber a la estrella de este país Claro que sí Señores Ustedes vencidos Porque es fácil ahora El artista millonario El 25 de marzo Va a estar en el teatro United Palace Perdón 23 25 25 Ah pero es coincidencia 25 años El 25 de marzo Señores Wow mira como se me eriza la piel Amén Amén Oigan este hombre Como viene de abajo De las extrañas del pueblo Y este 25 de marzo En el teatro United Palace Celebra 25 años De carrera artística El maestro Joe Everas No solamente un artista Conocido a nivel internacional Una gloria de la música dominicana Sin un ejemplo de superación Mire como un ser humano Ha podido lograr Tener una carrera limpia Sin nunca Se ha escuchado Nada negativo Del maestro Que fuera de cámara Estamos hablando de eso Amén Y hoy Dios lo bendice Con 25 años de carrera Que serán celebrados En el teatro United Palace Atención público De hecho de Silvio Todos a darnos cita Y aunque yo me imagino Que ya eso tiene que estar Casi vendido Está muy bien Que lo compren con tiempo No pero cuando sale Este programa Ahí es que va a coger fuego Eso Me parecía al Pachay Maestro Me parecía al Pachay Maestro Me emociona eso El 25 de marzo En el teatro United Palace Así es Me dicen que usted va a llevar Algunos amigos suyos Ya se puede decir los nombres Contentos Y de que me estén apoyando Fran ¿Quién va para allá? Fran Reyes Fran Reyes Maestro ¿Usted tiene el teléfono de Fran? Sí Para que me ayude ahorita Porque si ya ha habido Un bachatero De la categoría suya Tengo que seguir por ahí ¿Quién más va para allá? Estará Kiko Rodríguez Estará Kiko Rodríguez Luis Miguel de la Marga Ah no Pero usted me va a traer Todos los invitados Ok Siga me gusta Kiko Rodríguez Luis Miguel de la Marga Estará Adóni con nosotros Adonis Y estar también Adonis Adonis DJ Ay DJ Adonis De estrella Sí DJ Adonis El más fuerte que hay Claro Y Tony Bravo Tony Bravo El hijo de Aníbal Bravo Ay mi madre Una estrella Tony Bravo Será una noche espectacular Ay mi madre ¿Dónde están vendiendo la boleta? En ticket ¿Cómo se llama? Ticket Express Ok ok No 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 Pues está bien Ya la gente sabe El hijo de Silvio es así Escúseme maestro Que le haya interrumpido Pero me emocioné Está bien Porque le estoy preguntando Del constructor Y usted me está diciendo ayudante Entonces cargando Después de cargar ¿Qué usted comenzó a hacer? Aprendí a Normalmente uno aprende a A españetar A españetar Ajá Después a terminar Ajá O sea que usted es duro en eso Exacto ¿Usted todavía se recuerda? Yo te digo a ti Yo lo he dejado un poco Porque uno El trabajo Y para ir para acá Ajá Pero a mí me gusta estar Cuando se está haciendo algo En mi casa O sea ¿Qué? Sí No maestro Pero espérense Yo me gusta estar para ver Y corregir No pero espérense Este hecho de Silvio Usted me quiere decir Que si hay un tiempecito libre Y hay una construcción Usted va, supervisa Y exige Mira Te quedó esto malo Sí Y cuando viene fácilmente Usted le puede decir Es así Ya lo bien Claro Porque usted tiene la técnica Increíble eso Yo sé Yo sé de construcción No soy un arquitecto Ni un ingeniero No pero a la hora Pero sé un poco De todo Ok En pañetaba Sí Después terminé El último trabajo Que yo hice Lo hice aquí en el Conde ¿En la zona de Colombia? Ah Que fue Ahí ya yo estaba Haciendo perrilla O sea No sé si tú conoces Eso también lo conoces Una terminación En una Como de ladrillo Es un Como si fuera arena Pero tiene otro Como si fuera arena La perrilla Que la pared queda como con granito Con granito Exacto ¿En qué parte del Conde usted hizo eso? Eso fue Cerca del banco En este parquecito ahí Cuando tú vas ¿Dónde está Colón? No Donde está el parquecito Independencia Cerca donde están los bancos Ahí Bancos Que están ahí cerca Ah En la Isabela Católica Exacto Exacto ¿Por ahí? Exacto Señor Cuidado Cuando usted fue Que en pañeto Jalado ¿Usted cómo se ha jalado? El restaurante Jalado ¿Es por ahí que queda? Pero ya de ahí Yo lo dejé Se lo pasé a un hermano mío Un amigo mío Que tenía conocimiento ¿Por qué usted dejó? Porque ahí vamos Se cuento bien Porque ya ahí Que se mueran de envidia Nos fuimos lejos Para adelante ya De la historia Maestro Usted me quiere decir Que cuando usted grabó Su producción Que se mueran de envidia Todavía usted estaba Meclando Grabé no Cuando estaba pegada todavía Usted estaba Meclando no Haciendo construcción Cuando estaba pegada En la zona colonial Porque esa canción Se pegó Fue rápido Y los contratos No comienzan a llegar A los dos meses Ni muchas veces A los tres meses Comienzan allá Cuando la gente Comienza a ver Pero ese tipo Está pegado Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia nos mata Pero mortifica Maestro Ay mi madre No pero Este hecho de Silvio Ya usted me dijo Que nos fuimos muy para adelante Sí Vamos para atrás No me hable De la zona colonial Usted está mezclando Por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Nada Yo como inquieto Aprendí a trabajar Si yo no fuera artista Pudiera ser un buen Maestro constructor Exactamente Como quiera Yo iba a tener algo para vivir Porque Dios me tenía Una de las dos Dios me la tenía Ahí para usted Para mí Sí Pero siento una Una buena disciplina Los estudios El trabajo ¿De dónde viene esa disciplina De naturaleza? Sus padres eran muy estrictos ¿Por qué ustedes Son como así Los veras? Sí nosotros somos así Nuestro padre era muy estricto Te cuento que a veces Cuando uno se quedaba El papá tenía dos conucos ¿Sabes lo que conucos? El conucos Sí en el campo Uno cerca de la casa Y otro Como a media hora Fuera de Tú sabes Donde tenía más terreno Para ampliar Más las siembras Pero si Si la escuela Era a las ocho Y la escuela Estaba cinco minutos a pie Él se había Si había que recoger Desde el Del tabaco El que está El El que está Seco Que por la mañana El que está suave No se puede coger en la tardecita O en la noche tal vez ¿Qué cebraba su padre En los conucos? ¿Tabaco? Cuando había tabaco En la época de tabaco Ok Había que levantarse a las seis A recoger ese Ese tabaco Que estaba Seco Pero no se Que no se podía recoger Si no era esa hora Porque Rocío Lo ponía blandito Para no poderlo recoger Entonces Se levantaba uno a las seis Usted nos está dando Una técnica del tabaco ¿Por qué? Claro Significa que usted también sabe De siembra, de tabaco Y de todo eso Porque uno lo vivió Ok Eso se vivió con Con nuestra niñez Exacto Entonces ahí Había que levantarse A las seis Que ya era de día O cuando era de día Y a las siete y media Tú te bañabas Y te ibas a la escuela Porque estaba cinco minutos Ok Eso era por la mañana Obligado Había que hacer eso Eso era una ley de su padre Exacto Y en la tarde Cuando regresaba Ajá Un día yo me quedé jugando pelota En el play Con los niños Con los otros amigos Que había que estar Un niño Tú te eras un niño Me esperaron con un Con un lazo como ese Un cable Un cable ¿Su papá? ¿Y qué hizo con ese cable? ¿Qué no hizo? Su pela maestro Su pela Obvio ¿Y cómo le decía A su papá Su nombre real? ¿Cuál es? José No, pero no me digas Usted se llama José Vera José ¿Y su apellido Vera? José María Vera Sí ¿Qué? Usted se llama entonces José Vera Igual que el merenguer Ajá Sí 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 ¿Verdad? Le pasa Yo te cuento algo Más delante de eso Ajá Ajá No, pero ver Este techo de sirio Cuéntelo ahora Olvídese Que a mí no se me olvida Nada Yo tengo este cerebro Preparado Para volver para atrás ¿Qué pasó con José Vera? Cuando yo salí Yo era José Vera Y había flyers Bajantes Ajá Para tocar fiestas Que ya yo no era Ni de Feli Ni de grupo Si ya yo estaba Tipo independiente 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 ¿Y cómo usted le puso a su grupo? José Vera José Vera ¿Y su grupo de bachata? Ajá Ok ¿Y qué pasó? Yo siento que las fiestas Se me llenaban Porque no se decía Grupo de bachata Pero usted no había pegado Ningún tema No, picoteando Con el tema de Raulín Usted es una banda Copybun Sí Ok Raulín De Anthony Santos De Luis Vargas De todos ellos De Fran Entonces usted ponía José Vera Pero las fiestas Se me llenaban Full Sí, pero Y después yo me pongo a pensar Seguro era que crean Que era José Vera El veriquero Yo tenía una mujer Y ella me hacía feliz Y ella me hacía feliz Se pasaba para mi vida Cuidando yo José Vera Oye, lo que yo Vera te hizo a ti No, que no vaya a cobrarme ahora No, no puede demandarte Oye, eso pasó Eso hace mucho Estamos hablando de los 70 Los 80 Los 90 ya 90 ahí Ay no, le toca algo José Vera Ya tú sabes Un saludo a José Vera Tremendo intérprete Pero no me diga Que por culpa de José Vera Que usted tuve que cambiarse el nombre Exacto Entonces ahí Pero es un dato histórico Lo que usted está diciendo Para que no haya esa confusión Ahí vino José Luis Segura Que entonces entramos A trabajar No, pausa no Que vamos a Nos vamos a tener que mudar No cortes Deja eso así, José Sandra Tapia Nos vamos a tener que mudar De estudio Porque tú una bulla No, no Cúseme José Vera Oye José Vera Yo bebé Tú no estudias nuevo Pero ok Ya, continuamos No, pero tal vez Eso suena bonito Sí, yo dejo todo Yo dejo todo Entonces Maestro Qué interesante eso Que tuvo que hacer Ese cambio de nombre ¿Quién fue que llegó ahí? José Luis Segura José Luis Segura ¿Y qué pasó? Él hizo el cambio Porque entendía Que realmente había Un choque José Luis Segura El disquero El hijo de Luis Segura Ah, el hijo de Luis Segura Pero que tiene que ver También con lo que es El arte, el manejo Con el inicio El inicio mío Ok, entonces vamos a pararlo ahí Ay Dios mío Esta historia suya Es muy fuerte Volvemos para atrás Yo quiero saber entonces Luego que usted estuvo Con la señora Hizo el grupo Que tocaba alguna actividad Comenzó a trabajar Construcción ¿Con cuál otro grupo Comienza a estar? Félix Mirabal Primero era un grupo Se llamaba Los Conquistadores Que yo era parte Yo llegué a comprar bocinas Yo llegué a comprar Yo era el que trabajaba ¿Era una sociedad? Sí, pues yo trabajaba Construcción Yo compraba cosas Con lo que me quedaba Ok Y compraba cosas Porque en su mente Aunque usted hacía Construcción Usted decía Algún día yo tendré Mi grupo de bachata Es que yo nunca dejé Bueno, nunca dejé De tocar la guitarra Ni de cantar Lo que yo nunca pensé Era que iba a ser Yo de veras hoy día Que iba a ser cantante 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 Sí sabía que en alguna De las fiestas Cuando yo cantaba un tema Me dejaban cantar un tema O dos La gente pedía más De mí Yo sentía que usted Tenía algo que gustaba Que gustaba Sí, pero él no me dejaban Cantar más de uno o dos Ok Porque no era mío el grupo Y entonces Pues ahí este Pero, pero perdón Pero su mente Usted decía Yo algún día la pegaré Como yo era No, no, no Usted se veía quizá Como un empleado de grupo O usted pensaba Que podía Te lo juro Que nunca pensé Que iba a tener Esa reacción De la gente para conmigo Nunca Ok De que sí Siempre Nunca dejé la música Nunca la dejé Nunca Ni la guitarra Siempre yo El hermano mío decía Yo tocaba por ejemplo Los domingos Los sábados Domingos y lunes Perdón, perdón Viernes, sábado y domingo Los sábados Había que trabajar Con tución Porque lo que se producía Yo tocando Las siete citas No daba para Para subsistir Ya cuando Ya yo tenía una familia Ya Entonces ya yo tenía que trabajar ¿Usted comenzó temprano A tener sus hijos Familia? No, no Casi a los 30 Más o menos Ah, ok Pero todavía no había pegado Como llueve No Situación difícil El hermano mío El hermano mío decía Yo Bueno, José José Pero llévate la plana En los bolsillos Para que no te vayas Para atrás Para que te sigas por ahí mismo Cuando termine la fiesta Ahí te ha construido Sí, yo trabajaba Increíble eso Me pongo a pensar Escúlseme maestro En Jóscar Zarante Que escuché también Que tenía esa situación Que también trabajaba Construcción Sí, sí Antes que se pegara Sí ¿Usted llegó a conocer A Jóscar? ¿Tuvieron amistad? Conocernos Una amistad amplia No, pero sí Siempre Con un respeto Mutuo La presentación ¿Qué usted considera De Jóscar como artista? Uno de los mejores Está dentro de los mejores Y como cantante Ni se diga Así mismo es Así mismo es Entonces, maestro Cuando sucede Esa situación ¿Qué sigue pasando Entonces? Después de los conquistadores ¿Qué pasa con los conquistadores? ¿Había una figura importante De los conquistadores? Sí, se llamaba Ramón Núñez Sí Ramón Núñez Él era el líder El líder, ok Y actualmente ¿Dónde está Ramón Núñez? No creo que esté No tengo música Él compone Me mandó el otro día Una composición Ok, perfecto Creo que está Creo que está Cristiano Creo que sí Ok Ok, perfecto Entonces Ustedes están ahí Entonces, ¿qué sucede luego? ¿Se desbarató ese grupo? Sí, entonces después Ya yo comencé con Feli Mirabal No, pero dígame ¿Qué pasó con ese grupo? Los conquistadores Se desbarató, sí ¿Por qué? No recuerdo exactamente Pero creo que hay algunos conflictos internos de otra cosa que no manejo yo Ok A nivel de pareja, creo que Pero bueno Entonces ahí usted entra con Feli Mirabal Feli Mirabal, sí Era una orquesta de una orquesta de una orquesta de todos los powers Exacto Muchos reglos de él, música de él Y había que hacer una bachata Y él me puso a mí para cantar una o dos bachatas Ok Y hacer coro también ¿Cuánto tiempo duró ahí? Eso duró como dos años, dos o tres años ¿Qué pasó? Lo cancelaron, usted se fue, hágame el cuento de verdad No tenga miedo que ya eso pasó ¿Qué pasó con Feli Mirabal? No, ahí ya Comenzó la gente a verme ya La bachata está más metida En esa época ya la bachata está más metida Cogiendo fuerza Cogiendo fuerza Ya Antonio Santos Había pegado voy para allá Había pegado voy para allá Raulín La pegada Entonces ahí fue cuando Sánchez fue que me dijo Que la gente decía que a mí quisiera un grupo Y con el respeto que Sánchez que está aquí con usted Sí Usted anda con gente buena Un saludo para Sánchez Mano derecha de yo Con el respeto que Feli nos merecía Hablamos con él Y yo no, no, no Tranquilo Y si yo lo necesito Acá en un momento Y así comencé yo a hacer José Veras José Veras Exacto Pero copy band ¿Cómo es? O sea copiando bachatas De otros artistas Exacto Todavía no habías comenzado a grabar una producción ¿Qué sucede? Para que se dé Ya de ahí yo tengo Comenzamos a hacer composiciones Yo tenía alguna composición No le había sacado La tenía empolgada ahí La reviví Pero ya mi fuerte composición Viene a partir del 90 O 90, 92 93 Y así entonces De ahí yo comencé a hacer canciones Feli también Hicimos muchísimas canciones Y conexiones de canciones Cambios Que Feli era Músico Muy completo Claro Y hacíamos cambios Y así entonces suceden Muchas cosas importantes De lo que yo Y ejemplo El primer éxito Que usted siente Que es el verdadero palo O no el verdadero palo La primera canción Que comenzó Como a funcionar Como yo Exacto Se llama Dime qué pasó Esa canción Comenzó a pegarse Por el este Y una parte En los campos De aquí De la capital ¿De quién es la composición? Esa es de Feli Mirabal Feli Mirabal Ya en ese momento Ya habían sueños Y te pegaba Ya tú tienes la producción Ahí entonces Me recuerdo que En un sitio Le decían Irula En Boca Chica La primera fiesta Que yo hice ahí Que me dieron 6.500 pesos Que tienen que ser Como cuántos son ahora Como 6 millones Como 600 mil y pico de pesos ¿Verdad? No me asustes maestro Espérense Que yo entendí mal Yo pensé que usted Le estaba preguntando ¿Cuántos que yo cobro ahora? 6 millones No porque ahora Todo el mundo cobra millones No, no Pero en esa época 6.500 pesos Eso era Era una fiesta bien paga Para mí Que no me conocían Exactamente O sea que José Luis fue quien Logró esa contrata Y usted llegó ahí Como llueve Sí ¿Cómo estaba el sitio? Yo creo que nos bebimos Esos 6.500 Se lo bebieron de felicidad Entre nosotros Entre José Luis Contento Sí Y la fiesta Mucha gente Sí Pero no Vegado Pero nada más fue ahí Ya para adelante No siguieron los Hicimos unas cuantas cosas Pero no tuvieron El éxito Que esperábamos Exacto Porque entonces De ahí vino una pausa ¿Usted seguía trabajando Construción? Sí ¿Cómo va a ser? De ahí fue que vino Entonces Que se mueran de envidia O sea yo Pero yo como que Como que había Trabajado Construción ¿Cómo producen ese tema? ¿De quién esa composición? Esa es la razón mía Ahí usted Ok Entonces ahí es que va Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me hicieron ¿Cómo a Joe Vera Se le ocurre Hacer una canción Que digan Que se mueran de envidia? Porque maestro Usted la pegó ahí Sí Es una composición Muy popular Con una melodía Muy exquisita Es una obra maestra Sí Eso fue con Con la anuencia De Feli Mirabal También porque Esos cambios Que tiene Tono y medio Para el coro A nivel de melodía Sí O sea que primero Usted maquinó la canción Y se la presenta Feli Mirabal Sí Entonces esos cambios Impactaron mucho En la bachata Pero ¿Usted se inspiró De algo O de qué? Sí Claro ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? La fuente de inspiración Para hacer ese súper éxito Que se mueran de envidia Bueno Este Para nadie Es un secreto ¿Qué? A ti que te inspiraría No Ahora mismo A mí me tienen envidia Maestro Ahora mismo Usted no se imagina La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Hoy a mí me motiva Muera de envidia Ay Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Maestro Esa canción se quedó Para siempre Hasta el sol de hoy Es increíble Es increíble Un tablazo emblemático Que nunca dejará de sonar Sí, así es Entonces usted Me imagina Y ahora recientemente Grabada por Farruko Sí Los artistas urbanos Atención El pueblo bachatero Porque ya la juventud Ahora se está gozando Esto Esta generación Porque Farruko Hizo un remix Donde usted sale Muy bonito Muy bonito Muy bonito Yo lo vi con todo eso Altita Borico Y usted ahí metido Que se mueran de envidia Que se mueran de envidia ¿Cómo usted se siente Maestro De ver una nueva generación Vuelto loco Con su música? Eso es un privilegio Eso es un don Eso es algo Muy fuerte Que solamente Dios Así es Nos lo puede dar A cada uno Porque si yo fuera A comprarlo Yo quisiera tener Si tengo tres talentos Quisiera comprar Quince más Para tener dieciocho ¿Dónde lo compro? Dios me dio Tres talentos Ahora yo tengo que Trabajar Los tres talentos Y hay gente Que Que tienen cinco Que tienen diez talentos Que son Entonces Eso es solamente Dios Que nos da Esos talentos Digo Tú vas a ser cantante Aunque sea malo Vas a ser cantante Aunque sea feo Va a ser cantante Aunque sea chiquito Va a ser cantante Y aquí estoy Yo a veces digo Que a veces dicen Muchos Que uno no quiere ayudar Que uno no ayuda A los muchachos jóvenes Y yo no Es que Dios Donde no puso No va a ver Si Dios no puso No va a ver Porque aparte de eso Dios te da el talento Pero también Pero también Nosotros lo hemos Trabajado Claro Hemos trabajado Eso es trabajado Si uno ha sido Digo que Es que se ha trabajado No La Biblia tiene una palabra Que hay gente Que se confunde Hay mucha gente Que dice Dios dice Ayúdate que yo te ayudaré No En la Biblia no dice así La Biblia dice Esfuérzate Y sé valiente Esa es la verdadera palabra Que dice Esfuérzate y sé valiente Entonces A ello con la historia Que usted me está diciendo Escuche una historia De un hombre Que se esforzó Claro Que fue valiente Dice de todo Para Que de día era Constructor Y de noche Era artista O sea una batalla Y ahora que usted Acaba de hablar De Dios Me ha encantado Escucharlo hablar de eso Yo quería saber Desde su niñez Hasta esa época De comenzar a grabar Como yo Everas Su creencia en Dios Su relación con Dios Usted era un hombre De oración Usted era un hombre Que vivía la vida A lo natural Su familia Le habló de Dios Se congregaba en una iglesia O como era su vida A nivel espiritual A nosotros Nos 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 inculcaron ¿Sabes que se dice la palabra? Si Igual que nos Nos ayudaron A crecer Con Con respeto La disciplina De su padre La disciplina Levántese temprano Exacto Además de eso ¿Qué pasó? A la iglesia Había que ir los domingos Todos los domingos Todos los domingos Ok Porque Era parte De lo que De lo que Nos hizo Nosotros Como sociedad Hasta Hasta Que Dios quiera Claro Pero escúseme Yo le pregunto eso Porque estoy sintiendo En su historia Como que hay algo Que lo protege Hay algo que lo bendice Entonces Usted sabe que cuando uno Está chiquito Sí ¿Usted siente eso? Sí Porque escúseme Déjame terminar la idea Cuando uno está chiquito Uno va a la iglesia Porque el papá de uno Dice Tiene que ir a la iglesia Y uno va y dice amén Pero ya A la medida que uno va madurando Y creciendo Esa relación con Dios Como que crece Entonces ahora Acabo de ver Cuando yo le dije Que siento que usted tiene algo Que lo bendice Que lo protege Le veo la confirmación ¿Por qué usted confirma eso? Sí Porque Soy Sobrenatural ¿Cómo te lo digo? Dichoso Sobrenatural En cierto modo Y bendecido Lo que yo No me imagino Y protegido por Dios También Lo que no me imagino Porque he tenido Causas Casos Perdón Casos Y cosas De vida Que me confirman Que Dios Y que mi madre También me protege Ella anda conmigo Y ella es Como la La cachaza O sea Ella me cuida Como Dios también O ella O Tiene a mi madre Como mi protectora Para que me guíe Mi mamá murió A los dos meses De haber sacado El primer disco Que fue Ya no Primero El primero que se promocionó Fue Ya no A ella no le gustaba Ese tema Porque ¿Por qué ya no? Dice Porque ella no O sea Yo acababa de tener Y después El que se pegó Fue Dime que pasó Que era el que A ella le gustaba El que sonó Que se pegó No sino que se sonó Que sonó Como te dije Que todavía sigue gustando Muchísimo El tema En la fiesta Yo lo hago Y eso es Entonces Ella murió Dos meses después Algo Muy Doloroso Tú sabes Para usted Sí Para la familia En general Y después Papá murió A los dos o tres años No a los cuatro o cinco años Y yo me he quedado Como el tutor de la familia Con eso Pero por lo menos Sus padres pudieron ver Ese sueño hecho realidad De yo Debera convertirse En un artista Famoso De la República Dominicana Así es Aunque fue por poco tiempo Pero pudieron ver Sí Así es No, no Muy hermoso Y gracias por ser tan abierto Cuando usted dice Que ha pasado situaciones En la noticia Hemos podido saber Su tema de salud A mí no me gusta Tocar mucho eso Porque usted está bien Sí, gracias a Dios Y gracias a Dios Dios lo ha protegido Pero aparte de la salud Han habido Otras situaciones Que usted siente Que su vida ha peligrado Accidente Cosas así Accidente, sí Fue un accidente En el 19 Pero nada El vehículo Debo ser barato Pero a mí no me pasó Ni que era Gloria a Dios Nada en absoluto Gloria a Dios Dios está con usted Siento algo muy positivo Desde que usted llegó Y siento un hombre Muy en paz Muy en armonía Sí Volvemos a ese momento Joe Everas Ya ¿Eso fue una disquera Que quiso grabarle O usted mismo fue Que comenzó a grabar Los primeros temas Inéditos O hubo un disquero Que puso el ojo En usted José Luis Segura Fue quien puso El ojo En lo que Sucedió que un día Yo fui a ensayar No recuerdo Si fue Billy Que yo le dije Que quería ensayar Y me dijo No, pues vamos A la casa de José Luis Que él tiene Un equipo Y ensayamos Y mismo Y así nos fuimos Y ahí le gustaron La temática De mi historia A José Luis Y el papá también Don Luis Segura Y entonces Él fue haciendo Los meneteres Para ir Grabando Para irme Queremos decir al público Que José Luis Segura Es hijo De Luis Segura Exactamente Y él fue el primero Que creyó en mí Mi concepto Como cantante Como compositor También Exacto Y entonces Ahí que comienzan Esas primeras producciones Exacto A lanzarse Así es Se mueran Se mueran de envidia Se pega De repente Como un fenómeno Van a la casa Y cuando tú Llegaban En la noche Mira aquí Llamó fulano Llamó fulano Pero los compañeros De trabajo Que te decían Los que trabajaban contigo Igual le escuchaban Pero Pero ¿Cómo te explico? Pero no No Usted sabe que a veces Hay gente que se burlan De uno Y que oye Tú estás sonando Tú te vas pegado Tú trabajando Vájaro Tú eres millonario Y que Trabajando No te hagas el chivo loco ¿Te decían así? No, no Que eran amigos míos Eran como hermanos Ok En Chercha En Chercha, sí Pero ¿Qué a usted Le ha pasado por la mente? Usted decía Que será verdad Que será verdad, sí Usted tenía una duda Sí Estaba en el aire Claro, porque no te habían llamado Para fiesta todavía Tú tenías Lo que confirma Tú pegarle Que te llamen para fiesta Exactamente Y entonces comienzan Los chelitos a llegar Tú sabes Y no había músico Diciéndole Maestro ¿Pero cuándo es que vamos a tocar? Arme No le metían presión Ay, que no había celulares Que no había celulares De verdad Porque ahora te revientan el whatsapp Pero ya, ok Entonces usted estaba en paz ¿Cuál fue esa llamada Que usted despertó y dijo Ven acá? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? No, ya cuando comenzaron A los contratos Porque No, pero es que te echo decir Usted tiene que darme el detalle Porque usted sabe Que nosotros El artista Llega a los contratos Pero uno todavía está chivo Pero cuando uno sube a la tarima Que uno toque el disco Y uno ve a la gente Que se mueran de mí Ahí que uno dice Él ¿Qué es verdad? Es verdad ¿Dónde fue eso? ¿Usted se recuerda ese día? Si supiera que no me acuerdo Porque La cosa arrancó Yo soy también Tú sabes No recuerdo todas las cosas Que han pasado en mi vida ¿Por qué? No, y disculpen al maestro Son demasiadas fiestas Demasiado baile Escúseme la presión Que le estoy poniendo Yo no me acuerdo exactamente Pero el movimiento El movimiento sí Sí, claro Porque ya era ¿Cuánto baile era comenzar? Era semanal Seis, siete y ocho baile Ajá O sea, tú tocando Y tú sacabas El presupuesto Del que tú dejaste allí Claro ¿Cuánto tiempo Tú duraste en esa chelcha? ¿Un par de meses? Un par de meses Porque era un trabajito Delicado Era un trabajo delicado Y había que hacerlo Delicado Como yo se lo pedí Ok Porque era una responsabilidad Mía Entonces Entonces tú tocabas Y sacabas el presupuesto Y se lo dabas Para eso la idea No te preocupes Yo te pago Y yo soy serio Soy responsable Yo soy responsable de eso ¿Usted ha vuelto a ver Sus compañeros Desde la construcción? ¿O no lo ha vuelto a ver más? Sí A el que yo le dejé ese trabajo Se fue Se fue en Yola Y perdió la vida A los pocos Días o meses Guau Qué pena Sí Todavía hasta el día de hoy Estamos esperando Guau Dios mío Qué historia Sí Entonces Usted Comienza a tocar Que se muera de envidia Ya está tocando mucho Y pegada la producción completa Exacto Ahí comenzaron a pegarse Los otros temas Todos Sí Todos Esta pregunta es delicada Yo puedo preguntar Lo que yo quiera Maestro ¿De verdad? Sí La fama La mujer El dinero Estamos hablando De un hombre Que estaba mezclando cemento Sí ¿Entiendes? Yo sé que usted tenía Su familia Cuando uno está en olla Uno es serio Todo bien Estamos en olla No hay una cosa más fiel Que un hombre en olla Oye Es un santo Pero cuando uno Tiene el cuarto maestro Ahí es que uno Tiene que agarrarse de Dios Entonces siento que usted Tiene una vida Como muy organizada Que Ejemplo A sentido de relajo Que quizás Si usted ha hecho Alguito malo Lo ha hecho hasta en orden Porque nunca se ha oído Nada raro El suyo ¿Cómo usted se comenzó A manejar En esa situación? Bachatero pegado Tocando todos los días De construcción A artista Pegado Pues uno tiene Yo siempre me he manejado Bajo perfil Siempre No es verdad Yo lo sé Yo se lo estoy diciendo Eso en Chercha Sí Pero con toda su fama Siempre me he visto Un Joe Evera Bajo perfil Como que nunca yo he visto A Joe Evera Diciendo yo soy No Usted como que lo coge suave Claro Y usted una leyenda viva De este país Usted lo sabe maestro Sí Gracias De los más grandes artistas Emblemáticos de este país Bueno Romeo Santos En la reunión que hizo Con los bachateros Usted fue uno de los elegidos Y eso tuvo Correctísimo Sí ¿Cómo usted se sintió? ¿Qué usted piensa De ese movimiento Que Romeo Santos Ha hecho en la bachata? Eso le hacía falta Le hacía falta al género Ya fuera en ese momento O más para acá Le hacía falta al género Porque además De ser Romeo Más internacional Y que tiene también Los Los juegos pesados O sea Cuando Un producto Eso le hace falta Y a mí me hablan De Argentina De Chile A través de las redes Y eso le ha dado Un poder A la bachata Y mira Los temas Que se han estado Pegando últimamente Son los temas Viejos Que se grabaron Hace 20 años Exacto Y sí Parece que el movimiento Ha sido tan fuerte Que hay un público Internacional Que ejemplo Si lo veo Teco Romeo Un público Que quizás Un país Usted no había visitado Busca los temas Y esos temas Se pegan allá Y que esa juventud Que está siguiéndonos En las fiestas No había escuchado eso Porque cuando Eso eran niños Exactamente Entonces eso ha venido Para bien de la bachata Para bien de la bachata A nivel A nivel Nacional E internacional Y hablando de eso Yo no sé Ni he preguntado Esto se lo voy a tirar Ahí Pero sospecho Vi una reunión Muy hermosa De los bachateros Y creo que fue En su casa En una casa Que usted tiene Así es Sospecho Que usted tuvo que ver Mucho con esa reunión Es verdad Sí Yo fui quien Usted fue quien Tomó esa iniciativa Exacto Míralo ahí Yo sabía Increíble El bachatero más duro El más fuerte Y mire que humildad tiene Lo hicimos en el 10 ¿Por qué usted lo hizo? ¿Por Chercha? ¿O por qué usted quiere Que hay una competencia? Que usted esté más compenetrado ¿Cuál es el motivo De esa reunión? En el 19 lo hicimos con Estaba sentado yo en mi casa Con unos boricos Amigos Y yo yo Pero Y ese mismo día Comencé yo a llamar A David Yo creo que Sandra No sé si la llamas Sandra Pero Yo quisiera como Que hagamos un compartir En mi casa aquí Un compartir Vengan los músicos Vengan Y entonces le invitó A algunos artistas Que fueron en ese momento Ok Porque fue rápido Y no hubo tiempo para Al quedarnos Eso tan bonito Yo dije Me gustaría volver A hacerlo Se lo había dicho a Frank A Chaval Y dijimos Después que pase la pandemia Lo vamos a hacer Yo muy bien insistí Y De octubre De octubre para acá Lo coordinamos El mejor día Que todos tuviéramos Libre Sí Que era en enero Que en enero Baja un poquito Baja Entonces Coordinamos Y eso fue algo Extraordinario Extraordinario Y ahí uno se da cuenta El ser humano Que usted es Porque fíjese Que todos los bachateros Como que le aceptan La invitación Como que no hay Taza de rechazo Que quizás A otro artista Quizás se le haga difícil Porque a veces Hay bachateros Que uno escucha historias De que supuestamente La competencia Aunque pude ver Que en el compartir Estaban todos Todos cantando Sí Gozando Tomando un trago Jugando dominó Es muy bonito Conversando Cantando Cantando Sí Algo muy bonito Muy muy Fue muy natural Muy natural Y después Entonces Como algunos No pudieron ir Como Raulín Entonces hicimos Otro en mi casa Para los que se quedaron Exacto Para algunos que se quedaron Y otros que volvieron ir Y repetimos Como yo Exactamente Tú sabes Maestro Usted sabe que Yo pensando en eso Usted ahorita dijo Que a veces Es verdad Hay jóvenes talentos Que dicen Que necesito Que alguien me ayude Que alguien me ayude Y con esta entrevista Es bueno Que cuando la juventud La vea Se dé cuenta Que en la vida Hay que batallar Por sus sueños Porque fíjense La historia de Joey Vera No fue de que Que vino Michael Jackson Y le dijo Ven Joey No fue así Es que Michael Jackson No puede darle Del talento de él Es Dios Que tiene que darle El talento A ese muchacho Yo joven Para que traiga Algo nuevo Y fresco A la sociedad Porque la gente Diferente Diferente Entonces porque tú Que eres joven Que tiene talento Y no puede hacerlo Una guitarra Tan buena Como la que tú tienes Que yo nunca la tuve 20 años atrás 15 años atrás Ahora mismo Tiene guitarra Carísima Que nosotros No la vimos nunca Cuando comenzamos Ni yo Ni Raulín Ninguno Ni Antonio Santos Ni Frank Lo que quiero decirte Que es mucho más fácil Ahora dedícate A crear algo Que sea diferente No te pongas Debajo de Anthony Como músico Como cantante Ni la sombra De Raulín Ni sombra De 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 Romeo Porque te va a quedar Siendo una sombra Ni sombra de Lloveras Te va a quedar Siendo una sombra Salte de ahí Búscalo Lo que tengas que buscar Y tú verás Que Dios te va a ayudar Amén Sea cantando Sea componiendo Tú verás Que Dios te va a ayudar Innovar Innovar Original Original Creativo Yo vi un muchacho Que no recuerdo Cómo se llama Que yo dije Pero el muchacho Tiene que estar pegado Bachata Bachata Ah no Pero espérese Yo no sé Cómo se llama No, no Pero este el show De Cibra Me gusta Usted sabe que yo me he quejado A veces Que cuando veo Grandes artistas No solamente de la bachata De cualquier género No lo veo como mencionando Talentos jóvenes Usted vio un bachatero ¿Dónde lo vio? ¿En televisión? ¿En las redes? En Instagram Tenía cien Cien mil y pico De reproducciones Pero ¿Y qué cantaba él? ¿Qué canción? Bachata Hace mucho que no lo he vuelto a ver Pero ¿Y cómo era? ¿Blanquito? Morenito Morenito Sí, alto Sí Alto Sí, más o menos como Sánchez Pero Pero usted no se recuerda el nombre Ni nada de él No recuerdo el nombre Porque Y ejemplos jóvenes Que usted ha visto Que usted se recuerda el nombre ¿Quién le ha llamado la atención De la nueva generación? Que usted me puede decir Fulanito tiene potencial Yo soy Tú sabes Yo tengo los martes Que yo hago los martes De Para talentos Hace tiempo Nosotros haciendo Tiempo no Uno Después que comenzó el concierto Para darle más fuerza al concierto Sí ¿Qué usted hacía los martes? Yo todos los martes Pongo un bachatero nuevo O una canción nueva De un merendero ¿En su verde? Sí Ok O O Dile a Sandra Que me lo busque Eh Lo que yo decía Que hago los martes Que ahora no lo estoy haciendo Por el centro del evento Perdón Eh Un talento nuevo Que le llame la atención Para apoyar En sus redes Usted lo sube Y lo presenta Y lo presenta Exacto Ok Muy interesante Pero Pero así ahora mismo Aquí en el Cho de Silvio Mencióneme un talento De la bachata Que usted dice Fulanito tiene condiciones Porque yo he oído gente Que dice En la bachata Como que no es una nueva generación ¿Usted cree que eso es verdad? Ellos hay Pero te estoy diciendo Lo que te dije antes Sí Tienen que ser Descubrirse ellos mismos Y ser creadores Crear Cosas nuevas Porque la guitarra Tiene muchísimo tono Muchísimas cosas Que tú puedes Eh Hacerlo Pero tienes que crear Exacto Porque hay muchos Que están como Imitando Imitando A fulan Y se quedan ahí Se quedan ahí Exactamente Es verdad Si imitas Siempre va a ser Un imitador No, no Muy buena observación Muy buena observación Y ya una preguntita Yo sé que Joevera tiene otros compromisos Pero estamos casi terminando Esto es ya una preguntita Freca De Silvio Mora Elvin Martínez El camarón Estaba en la fiesta Ah, no No estuvo Se invitó a todo el mundo Ni a Antoni Santos No lo ve ahí Tampoco Pero usted lo llamó maestro Sí Bueno, yo hablé con una persona Como vi que no escuché el mensaje Fui que te lo borré Y elvin Martínez Y elvin Martínez ¿Usted pudo hablar con él? Está bien, sí Pero no pudo ir No pudo ir Ok, ok Pero usted se lleva bien Con todo el mundo Sí, con todo el mundo Usted sabe que a veces hay Pero está todo bien Está todo bien No, no, no No, usted sabe que yo estoy buscando el chime Está buscando el chime Pero es que el maestro es muy fuerte El maestro es Se la sabe toda Bueno Para despedir esta primera parte De esta entrevista Le voy a hacer unas preguntas Buca a pie Pero son dos Yo hago unas preguntas Buca a pie Ya para despedir esto en grande Si a Joe Everas le dan la oportunidad De entregar cinco reconocimientos A los mejores intérpretes del merengue Cinco reconocimientos A los mejores intérpretes del merengue Para Joe Everas son Alex Bueno Alex Bueno Ay, el más afinado Rubi Pérez Rubi Pérez La voz más alta del merengue Eh Herrera Eddie Herrera El galán del merengue Muy duro Fernandito Villalona Fernando Villalona El mayimbe El inmenso Lo más fuerte Páralo ahí Le falta uno Le falta uno Tú me sabes que vas a decir No digas Falta uno Sí Silvio Mora Ay mamá Ese cien euros El mejor Se acabó el show de Silvio No maestro Espérese Ayúdenme maestro Que van a decir Que usted me puso ahí Para que yo me ponga contento Hay otro Aparte de Silvio Pues yo Si me voy a dar tiempo Pienso que hay Que yo dijera Muchos más Muchos más No porque usted sabe que es una frecura Esa lita mía De que sí Comenciónelo ahí Sergio Vargas Sergio Vargas Ese era el que iba Ajá Siga, siga No voy a ser el que iba No me haga eso Ok Y qué más Peñazoazo Peñazoazo El rey del mambo Muy fuerte El que se me queda El torito El torito Ay Sandra Tapia Ahí Débil con esto de la costa Él estaba ahí Estaba ahí Ok Para que no llego en el momento Pero Aquí somos demasiado fuertes En ambos géneros Los tres géneros Dominar Con canciones bonitas Como es la salsa Como es el merengue Como es la bachata Dominar Y estar dentro De un público Vigente Claro Vigente Y hablando del merengue ¿Qué usted opina De la situación Del merengue actual? ¿Cómo usted la ve? ¿Cómo usted ve el género? ¿Cómo usted ve el negocio? A nivel de merengue Aunque usted Lo suyo es la bachata Pero ejemplo Usted me dijo Eso de Romeo Santo Lo que él hizo Estuvo muy bien Mire el junte Que usted ha hecho ¿Usted siente que al merengue Le hace falta algo así? ¿Usted siente que el merengue Está bien? La nueva generación del merengue ¿Qué usted siente con el merengue? Yo no sé Usted está en su bachata ¿Verdad? El maestro está El 25 de marzo En Yunar El Palas Tal vez sea igual Tal vez sea igual Que la bachata Pero debo decirte algo Antes de terminar Sí Como se mueren Nuestros abuelos Que es una generación Se mueren nuestros padres Que es otra generación Nos morimos nosotros Que somos otra generación Y en cierto modo Lo que yo quiero decir Que Que todo con el tiempo Va a pasar Uno puede endurar más Otro puede endurar menos Exactamente Yo pienso que el merengue Puedo decir que No que no haya creadores Hay creadores Cantantes Igual que la bachata Va a pasar en algún tiempo Van a decir Que tal cosa Mató la bachata No fue tal cosa Es que ya Hay una generación Que por Por obligación El bolero No ha muerto nunca Aunque tú lo escuchas Cuando tú quieras disfrutarlo Tú lo disfrutas Y no ha muerto Sí Quizás han muerto Los que lo escuchaban Hace 30 o 40 años Pero el bolero sigue así Porque a mí me gusta Le gustan a mis hijos Así es Entonces eso no muere Simplemente aquí Hablando de género Tan fuerte como el merengue Y la bachata Cuando la gente Siente una decadencia Ya Los míos periodistas Lo matan Lo acaban de matar Los medios Lo acaban de matar Desde que hay una pequeña baja Pero oye Por favor que no ayuden Que no ayuden Si tú sientes que hay una baja No me ayudan Entonces Hasta aquí llegó esto Pero no Ahí se queda Ahí se queda Y esta última pregunta Porque ya el maestro Se tiene que ir 25 de marzo En el Teatro United Palace Si a Joe Vera El presidente de la República Le dice Joe Te encargo a ti Ser el juez Para entregar Los cinco reconocimientos A los mejores intérpretes De la bachata Sacándote tú Sacándose usted Para Joe Vera Son Joe Vera Te mete obligado Ok Se metió Raulín Antonio Santos Sacaría Luis Vargas Eli Martínez ¿Cuánto te dijiste? Pero ¿Por qué tú Lo mencionas tan rápido? Para yo sazonar Pero lo mencionaste ya Lo mencionó el hombre Era para no darle tiempo Señores Muchísimas gracias Con nosotros Una super estrella De la música dominicana Joe Vera Joe Lo que usted quiera decir Ahí al público Sus redes sociales Lo que sea Gracias Y invitarle Para que este 25 de marzo Estén con nosotros En el Linares Palace O sea que 25 El 25 Y si usted quiere Llevese 25 mil dólares Para que lo gastemos Yo también 25 años De una trayectoria Limpia Decente Un ejemplo A seguir Que Dios bendiga Al maestro Joe Vera Espero que le haya gustado Yo sé que a la gente Le va a gustar Muy dinamito Gracias Ay Escúseme por el tiempo Ven 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 Salga Ven Por favor Que le propongan El No Pongan El No Perdóname 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 Yo te amo Perdóname Perdóname Yo te amo Perdóname 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 Perdóname